Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal, ya que cuando termine el partido estaré pasando el resumen completo de este gran partido. Así que crack, muy atento. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Chivas en contra de Tigres. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Tigres vencerá a las Chivas. Quédate hasta el final de este video, te iré como ver este partido totalmente en vivo, pero antes suscríbete a este canal. Es muy importante que una vez que te hayas suscrito, actives la campanita de notificación y poco después en este video deja tu buen like. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 8 en su edición sabatina. Y el día de hoy amigos, el equipo de Tigres recibe en cancha del estadio universitario a las Chivas en punto de las 9pm hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas, comandadas por Víctor Manuel Bucetich, la jornada pasada recibieron en el estadio Akron al equipo de Pachuca. En esa ocasión amigos, dividieron puntos, ya que en esa ocasión empataron a ceros. Y ahora cuando visiten al equipo de Tigres, tratarán de sacar los 3 puntos, sí o sí. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Tigres, los dirigidos por el Tuca Ferretti, vienen a empatar. Ya que la jornada pasada, fueron hasta el estadio Kraken a enfrentarse al Mazatlán, en donde tristemente el equipo de Mazatlán les arrebató los 3 puntos de último minuto. Ya que los empató y el marcador final fue 1 a 1. Ahora cuando se enfrenten a las Chivas, tratarán de sacar los 3 puntos. Cracks, actualmente el equipo de Tigres, se encuentra en la posición número 9 de la tabla general, con 10 puntos. Mientras que el equipo de Chivas, se encuentra en la décima posición, con 8 unidades. Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 8 entre Tigres y Chivas, podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN, en este caso será el canal 5. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Adiós y nos vemos por un próximo video.